Bueno gente, continuamos con este Final Fantasy XVI Aquí os paséis por Youtube, un saludo nuevo para todos Otra nueva parte de este juegazo Vamos a continuar la historia principal en el Bastión Norbel Bastión Norbel, fuerte imperial que en otros tiempos Avergó el regimiento al completo Hoy día sirve como centro de entrenamiento De cadetes que aspiran a entrar en el ejército Vamos allá Vamos a buscar a la... ¿Cómo se llama esta? Siempre se me olvida el nombre, otra vez El problema del streamer ¿Cómo se llama esta, hombre? ¡Joder! ¡Dios! En el Papa, tío En el... ¡Benedicto! Eh, joder ¿Benedicto era? ¿No? ¿Cómo era? Joder, no me acuerdo, tío Ya no me acuerdo Es Benedicta Benedicta Es Benedicta Vale, vale Ya no se olvida jamás El Papa Yo tengo que asociar los nombres a alguien, tío Parnavás Se acuesta con Benedicta Esta nos acostaba con el otro Con el grandote Yo igual Yo con todo el mundo Tengo que asociar el nombre a algo, tío Si no, se me olvida Es... Es increíble Si Axel Están desnudos Pero no vas a ver nada Va, no vas a ver nada Va, este quiere reunir a todos los dominantes Va, este quiere reunir a todos los dominantes Y encontré un nuevo orden Para vernos Hasta mañana El mundo Debe ser restaurado Y lo veré Así Quizás ya hubieras tenido que Zidolphus no nos perdió Zidolphus Igual tuvo algo con esta Llegué a ti Aún por su abrazo Pero Por supuesto no Es como he dicho Aquí no hay ninguno feo Aquí están todos Hay musculados Ni un gramo de grasa Comen todo el día pollo Recuerdo bien El día que primero Entraste a estas ruedas La clasificación de Metacritic Tres de diez Eso fue un tiempo hace Por no enseñar Tuya Es la única mano que necesito Ahora Y siempre A pronto, mi querida A pronto todos Saber Vale, fofo Ok, tío Es para pasarte Crack Te vas A las sombras In the shadow Dicta, tranquilo Esta parte es la parte De la demo, tío La demo Ese desafío De la demo Que ponía Es esa parte Es esa parte A mi me gustó mucho La parte esa de la demo Bastión Norbet Sacroimperio de Sandbreke Lo que el viento se llegó Gran peli Esta es la zona Esta es la zona de la demo El desafío Si Oiga, la demo era muy completita Totalmente esta es la parte de la demo Sin duda Lo recuerdo perfectamente Vale, por las mazmorras Lo primero Gracias Alex Por cambiármelo Ya se me había olvidado otra vez Pero no apagas la luz Vale, aquí no hay nadie Estaban cías No, rendirme nunca Rendirme Nunca Luego esto que das al X Luego te pide para la R2 No tiene mucho sentido Bueno, aquí no te lo pide Pero En otros casos Te dice R2 ¿Para qué? Mira, aquí te lo pide R2 Tampoco es un quitame Ben ¿No? Tú le das a R2 Presionas y ya está No tienes que soltarlo En ningún momento No entiendo yo Esta mecánica De abrir las puertas Porque si me dices Que es un R2 Pero tienes que soltar El R2 En un cierto momento Para abrir Pero no Es presionar Y ya está No tiene mucho sentido Ya lo dije la otra vez Y sigo diciendo lo mismo No sé qué sentido tiene Ese R2 Para abrir una puerta De verdad O sea ¿Qué es lo que pasa? ¿Has escuchado eso? Sinfortunadamente Sí Puede que el traedor de Zid Ya haya llegado el bastión Pues sí Aquí estoy Buah Buah Me encanta la patada ¿Ahora por dónde? Pues por ahí ¿Pero dónde va a ser Zid? ¿Tú eres como yo Zid? Yo me represento en Zid Zid no tiene orientación De nada Entonces yo soy Zid Benedicta Benedicta A el obvio Benedicta Yo voy a por ti Hay muchos soldados Así que Sí, es igual que la demo No hay O sea Es exactamente igual Igual Primero de la parte inferior Ahora que hay por aquí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Cómete esa Yo vine por ahí No quiero nada más Quiero una puerta abierta Vale, tenemos cosillas Estupendo ¿Dónde estamos, tío? Ah, vale, sí, recuerdo esto Recuerdo este nivel 3 Vale, es nivel 13 Tampoco es que sea Muy difícil Ah, vale, recuerdo, recuerdo Oh, qué buena, tío Vale, vale Me voy a curar Va a entrar ahora en Ahí está Siendo vulnerable Que daba poco Y a por él La que te das comiendo Ha sido largo Vamos 7000 de daño, gente Le he hecho muchísimo daño Es que hay que aprovechar Las habilidades, tío Cuando está él derribado No, no, no Tómete esa Vamos Vamos a nivel 14 Vamos, sobraos La parte de esa De entrenamiento Como habíamos dicho Con Fofo En su directo Hay partes para poder Levear, ¿no? El personaje Porque vas con todo Y se repiten las mismas misiones Y ahí puedes, pues Farmear, por así decirlo Levear el personaje Entonces, bueno Pero no hace falta para nada O sea, no hace falta para nada Merced del fuego ¿Qué es esto? Merced del fuego Sabes protectoras Sabes fortalecedoras Proteger Vale, perfecto Equipo Bien ¿Qué es esto? Incrementa el anillo infligido Con pirovarrido En un 8% Estupendo Y tenemos el pirovarrido Pero vale Yo prefiero tener estos Anillo de apoyo Anillo de apoyo Siempre lo voy a tener Para Targus Anillo de protección También es muy importante Y anillo de esquiva automática Sí Es bueno también Es anillo Son anillos, tío Buffan muchísimo Los anillos son la polla En este juego Es que están muy top Están rotos los anillos Aquí En este juego Madre mía Te facilitan mucho las cosas Y mira que juego es fácil Y todavía te lo facilita Mucho más Bueno, fácil O sea, me encantaría Ahora que me comiese Estas palabras Que luego el juego avanzas Si jugases contra Personas de nivel 55, 680 Y digas Hostia, la cagué Eso pasa por hablar Antes de tiempo Pero me encantaría Ya sabéis A mí a veces me cabreo Con dificultad Me frustro a veces Pero le da un toque Bueno, una dificultad alta A vez en cuando Mola, eh Vale, la poción La tenemos al máximo Estupendo Es que recuerdo De la demo Si recuerdo Que esta parte Me hay que explorar Un poquillo Pero tampoco es Es que sea una locura La exploración Pero bueno Hay que moverse un poco Y ahora hacia arriba ¿Veis? Torga te ayuda O sea, este juego Está hecho para mí Porque sabéis Que yo no me oriento bien Entonces, bueno Aquí era por el mago ¿No? ¿Cuál era? Torga Torga Mola mucho Cuando los Hace ese golpe Como que rueda ¿No? ¿Os dais cuenta? Y entonces Rueda Los pilla arriba Y luego ¿Qué pasa? Que Vale, era hasta el mago Lo estaba bufando Que luego yo Con el impulso Voy hasta arriba Y me los cargo Y ataques en el aire Mola mucho Toma Ahora El combate contra Venidicta Tío Está mucho Buah Madre mía Vaya paliza Esta parte es un poco más oscura Vale 50 gales Y madera Estupendo GG Vale, creo que era por aquí Puede ser No, no Joder ¿Ya veis? ¿Visteis? Como me pierdo fácil Hay que entrar Hay que entrar Ese sonido que hace Es que se activa la habilidad ¿Vale? De atacar O de La habilidad que tienes Del icon Vale, aquí había un miniboss Si no recuerdo mal Que viene desde ahí ¿No? ¿No? ¿Por dónde es? Por aquí Ah, pues no, me he equivocado Pensaba que había ahí algo La demo, tío O no era ahí Estamos subiendo Es que vamos ya a la boss Directamente A por Venidicta ¡Eh! Vamos a la Esto era demo, ¿no? Esto es diferente, ¿no? Buena así Guarda al enemigo Cuando el enemigo se encuentra En posición de guardia Es capaz de bloquear Los ataques frontales Para efectivirle daño Atácalos por detrás ¿Vale? También se puede hacer Con la espada imbuida También Tajo abrasador O disparo cargado Pueden romper La guardia del enemigo ¿Vale? Es el El tajo abrasador Que es cuando imbuyes El arma en fuego Y el disparo cargado Cuando haces un disparo O una magia Desde lejos, ¿no? Cargado Y el ara carmesí También tiene el mismo efecto Vale Tierra aquí No, no Esto es igual que la demo No es mucho más Vale Vale, vale Oh O sea, hay un contraataque El anillo de evasión Tío Es muy útil Buah Buah Dios Qué bonito ¡That's enough! Buah Dos críticos seguidos ¿Eh? He quedado por el mago Gente, he quedado por el mago Primero por los magos Gente No hay más Vaya locura Nivel 15 ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale Más dinerito ¡Dinerito para mí! Vale Por aquí no hay nada más Por aquí no podemos subir El combate Faltaba un poco más dificultad Eso sí Me está pareciendo Es que joder Subí la dificultad Empecé de cero Para subir la dificultad Pensaba que iba a ser más difícil Y me está pareciendo igual De difícil que la demo Y mira que yo jugué En modo historia Y ahora estoy en modo acción Que se supone que es más complicado Yo no lo veo Yo creo que La dificultad Es única Exclusivamente Que los enemigos Tienen más salud Creo Vale Una poción Y me he curado automáticamente Perfecto Diez pieles de bestia Nunca vendes la piel Antes de matar O sea Nunca vendes la piel Del oso Antes de matarlo Pues aquí Ya pillamos la piel Y no matamos a nadie Venga Benedicta Ven conmigo Ven con papá Ven con papá A ver Estoy poniendo más seguidores Madre mía Últimamente Ahí está Un poco de luz Para la oración ¿No es? ¿No me parece tan desesperado Que se encargar A los pies De un dios falsos Estos tenían algo antes Es que dijo el otro Que echaba de menos Sus abrazos Bueno Vamos a conversar Entonces ¿Dónde están los hombres y mujeres Que se hicieron De Lost Wing? ¿No? ¿Dónde está el dominante? ¿Cuál va a ser? De las que requieren De las que requieren De indefinidamente ¿No? Come back ¿Por mí Sudolphus I need ¿Por qué? Mira Think Anda que te lo tiras, Benedicta Por eso lo defiendes Antes Yo creo que supuestamente tuvieron una historia de amor Seguro Antes eras diferente ¿Sabes lo que te dijiste? ¿Que te cansas de correr? ¿Que te quisieras ser libre? ¿Que te quisieras libre? ¿Que te quisieras libre de todo? No te mentes conmigo entonces ¿Qué cambió? Yo creo que le sigue queriendo En el fondo Yo creo que sí Yo creo que todavía en el fondo le gustaba Tiene pinta Pones así que tan cabreadas porque todavía siento algo por él Pero Y su sueño Y su sueño Entonces me dejaste ninguna opción Adiós, Adolphus Stand back, Clive Stand back, Clive Esa es cosa mía Esa es cosa de dominantes Tú eres recesivo A mí deja a mí Tú eres un portador O no, un marcador Mejor dicho Ahora toca a los dominantes Cambia la voz y todo Cambia la voz y todo ¿Eh? Ya, pero él Se nota que cuando Empieza los poderes Está muy débil Muy débil Tres contra uno Pues sí Mira la garra que saca, tío Vaya hostia Y encima le cae la estatua encima Encima le cae la estatua encima Va a dar redundancia Es un crack Pero ahora Vale, recuerdo que El combate es arriba Ahora nos enfrentamos Contra estas No sé Invocaciones, ¿no? Para así decirlo Uff, falla hostia Me acababa de dar No sé vale nada, el tema es ir a por una centrarse en una y ya está la otra es como tirar bolas de energía esto es demasiado sencillo te da demasiado tiempo para reaccionar te da tiempo para ya tomar una cerveza y volver te da mucho tiempo para reaccionar no, no, ahí no, ahí no quiero ir a por la otra, a por la otra, a por la otra no, no, por esta no, a por la otra a por la otra, a por esta, a por esta ya esta, vale, perfecto, ya esta bien buena eh, medio fuerte, y a los dos, me curó, visteis, Torgal Torgal me curó, tío, como mola va, oh, me dio porque no esquivé, soy tonto ya esta, bien, ahora eres toda mía no, ahora casi estoy helando ah, me dio así atrás, 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 atrás uff, uff luego hace ese dash, que es bastante sencillo de esquivar, si lo ves bien no es muy complicado ahí viene, ya es cuando hay que atacar vamos y acabando con un remat final la habilidad toma ojo eólico, colmillo afilado, y cecina etérea ojo eólico, esto es nuevo este ítem la azul perfecto estupendo a ver como esta Sif no que te parece amigo bueno, ya escupía sangre antes, eh eh se pasa por fumar, chaval lo sé que tiene algo, lo sé eso es porque Benedicta bebe mucho Red Bull y el Red Bull te da alas bebe mucho Red Bull Cid ese es el problema que tu no bebes Red Bull tienes rayos pero no bebes Red Bull tienes alas así de sencillo vamos let's go voy a curarme una poción aquí chula ¿cremitorio? mmm caja fuerte metroidito, estupendo esto no le demos en idea he escapado, eh si no lo recuerdo mal está arriba del todo está arriba del todo Clive está arriba del todo vamos a mirar por aquí, antes de ir allí a los enemigos a los enemigos pueden lanzar cura un hechizo que restaura la vitalidad magia blanca de los enemigos cercanos se acaba con ellos primero para evitar que... vale, perfecto si, esto es guacla demo no se pasa no se pasa no se pasa no se pasa a tu lo sabes lo que voy a dar lo que voy a ir no se pasa muy bien no se pasa El golpe ese de torta está muy chulo. Eh, ¿dónde vas tú? ¡Finish him! Vale, la otra parte de atrás creo que se me ha escapado algo. Por aquí había que tener otra puerta de la izquierda, si no me equivoco. Esta puerta. ¡Ay, amigo! ¿Veis? Piel de bestia. ¡Oh, lo que veo aquí! ¡Copa! No, mirad. ¡Merced del fuego! Una térmica. ¿Esto qué hace? Vale, mejora la onda térmica, que no la tenemos con nosotros. Vale, esto es lo que hace bufar las habilidades en rojo, ¿vale? ¡Merced del fuego! En merced del fuego lo que hace es bufar algún tipo de habilidades. La onda térmica es de piro barrido, comenta el 9%. Ah, tiene muchas cosillas. Podría tener otro slot para meter alguna cosilla más, otra habilidad más. Y utilizarlo con el círculo, por ejemplo. ¿Sería buena idea meter otro en plan cuadrado triángulo? También en el círculo. Otra habilidad, Aiko. Estaría guapo. Vale, era por aquí, si no me equivoco. Tengo su torre. Es arriba del todo, campeón. Buah. Buah, lo de envuelve el arma, tío. Y hacer ese tajo, tío, es brutal, eh. Vale, ahí. Subimos. Vamos a ver esta parte de abajo. Vamos a ver esto. Poción. Tampoco me hacía falta, de verdad. Tampoco me hacía falta, de verdad. Patazón y Tom. Ya está. Tajo abrasador. Me encanta hacer ese golpe, tío. Es de mis preferidos. La verdad. Vale, ¿por dónde estoy? Vale, viene por aquí, ¿no? Vale. Vale, pillé eso ahí. Vale, perfecto. Vale. Vale, he entrado ahí. Estupendo. Y nada, volteamos por aquí, entonces. ¡Ay! ¿Dónde está el mago? Me está curando, tío. Me han quedado por el mago. ¿Dónde está? Este no es el mago. Ya no hay ninguno, ¿no? Ah, era ese, joder. A ver, nada. Lo estaba bufando, tío. Bueno, ese primero aquí era por el... Oh, es que hace magia, tío. Oh, es que hace magia, tío. Buah, buah. Dios mío. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Buah. No debería haber flotado. Vamos, Torga, vamos. Vamos, Torguitas. Torgilas. Vamos, Torga, que tú eres un crack, hombre. ¿Te puedo acariciar? No. Los colmillos, estupendo. Yo me he ido a por los perros, eh. Que me están tocando las pelotas. Ahí estamos. Bien esquivado. Sí, señor. Ay, contraataque. Toma. Vulnerable. Ahora por ti voy. Te comes esta. Te comes esta. Te comes esta. Combinación de golpes. Te puedes comer también esta. 5.000, casi 100.000 daños. ¡Vale! Ahí estamos. Venga, que ya te queda poco para quitarte el ímpetu. Ya te queda poco. Qué buena. Ya te queda poco para quitarte el ímpetu, campeón. Ahí estamos. Y ahora ya se acabó. Cómete ese, campeón. Mira, aquí hay una puerta. Qué cosillas, ¿veis? ¡Hombre! ¡Luisín! Ese pollo aquí, mi Raikkonen. ¿Qué tal, amigo? Estamos. ¿Qué tal, amigo? Torre del Viento. Haciendo la parte esta de... También de la demo, ¿recuerdas? Es exactamente lo mismo, ¿no? Del desafío de la demo. Es esto. Vale, por aquí puede haber algo. No. No nada más. Aquí estamos. Disfrutando. Contra-ataque. Stay down. Buena. Brutal. Bien, estupendo. Seguimos. Subiendo. Ya nos queda poco para la lucha contra la Benedicta, ¿eh? Estamos ahí. Ya estamos ahí, arriba de la torre. Por fin. Finalmente. Aunque sí, ¿eh? Costó, ¿eh? No, no costó nada, hombre. Yo espero, la verdad, que más adelante, si me traigo un parche, mejor un poco el rendimiento y que algún tipo de dificultad, aumentar... O esca, a lo mejor, al principio es fácil por los niveles de los enemigos, pero cuando tenga un nivel 50, a lo mejor sí puede cambiar, ¿eh? Pero por ahora, demasiado sencillo el combate. Es que no me quita nada de daño, tío. Prácticamente ni me he down, tío. Prácticamente ni me he down. Este combate es largo, ¿eh? Este combate es... es largo. Confío que esperaba más de ese viejo hombre. Y menos de ti. Esta es la segunda vez que has mejorado a mis hermanas. Antes y ahora, tal vez. Dos veces. ¿Por qué costa tu lote con tantos indesirables? Si es el cuerpo que tu cuerpo, te encontrarás más de suficiente húrbos en mis manos. Esta... Esta va muy de subidita, bendita, ¿eh? Va muy de subidita, bendita. Corderito. Hija de perro. ¡Muy de subidita! ¡Muy de subidita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego hay una cinemática. Está guapo, me mola mucho. Bueno, primera fase hecha. No estoy de a Cid, recuerda que ya tiene Dalas. Ahora nos tira algo, ahora hay que esquivar, ¿no? Venía con las garras, ¿eh? Esquiva esto. Ahí, Torgal, muchas gracias, tío. Qué grande eres. ¡Eh, deja a Torgal, tranquila! ¡No le hagas daño! Oh, le hizo daño, tío. No, 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 no. Criar todo lo que quieras. No hay nadie que te salvar ahora. Ah, estamos solos. Ah, en medio porque fui yo, gilipollas. Vale, vale, tiene como... Luego, esas bolas que dan en el suelo te hacen ataque de área, ¿eh? Aero plus. Chulis blow. Ahí, mal, de hecho. He atacado gente mal. Uf, ahí sí que me dio. Toma, ahí, te ha gustado esa. Bien, dos mil daño ahí. Bien, bien, bien. No escapa, ¿eh? ¡Fuegos artificiales! La erro... Aero ráfaga. Ahora sí. Me tomo unas aves protectoras y le voy a hacer muchísimo daño, tío. Seis mil de daño, tío. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Eh. Me voy a acabar con mi chucho, tío. Esta parte no me suena a ver. Era si la demo también es, no sé, sí. Bueno, bueno. A esquivar, se ha dicho. Petrocometa. Me encantan los nombres de los ataques, tío. Son muy originales, tío. Son muy, muy, muy originales los nombres de los ataques, ¿eh? Petrocometa. ¿Perdona? Ay, amiga. Esto era de modo, no recuerdo, ¿eh? Vulnerable. Hace más daño de uno con treinta, ¿eh? Bueno, el peda queda mucho, ¿eh? Tornado. Ahora se pone furiosa, ¿eh? Uf, ahí me dio. Ah, fallé, tío. Fallé la habilidad, tío. Qué malo he hecho, eh. Ahí le he dado. Ciclón Funesto, atrás. Dios mío, tío. Ahora, venga, otro Petrocometa. Venga, va. ¿Me ha dado? Vamos, ahí, buen golpe. Le queda un poco de ímpetu, ¿eh? Así que vamos a intentar aguantar un poco para que se cargan las habilidades. Que quede debilitada y ir a por ahí a salvo. Ahí me dio, tío. Ahí me dio otra vez. Buen contraataque ahí. Buen contraataque. Ahora por ahí. Ahora es el momento. ¡Oh, me pilló! ¡Hostia! ¡Vaya hostia! Una garra, chaval. ¡Hombre, Cristian! ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenos días para ti. Benedicta, eh. Qué dura eres. ¡Haya, amigo! Mi queridísimo Thorga está vivo todavía. Hija de guerra. ¿Te has confiado? Buena, Thorga. Te recuperaste. ¡Hasta! Ah, en el cuello. Como tiene que ser. ¡Oh! Vulnerable. Tiene que doler, eh. Tiene que doler. ¡Hasta! 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 Buah, la que te has comido, campeona. Bueno, lo que han metido la dificultad es eso. Yo creo que tiene más vida, pero el resto es bastante igual, eh. Acá, cuidado con la garra. ¡Cuidado con la garra! ¡No está en... ¡Ah, se me escapó, tío! ¡No es que es! ¡Acto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh my! ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que se repite mucho Clive Es un defecto Se repite mucho Diciendo mensajes a A Torgal Come on Torgal Come on boy Me parece que es un poco ya Pesadito, eh Ah, ya me la comí ahí ¡Oh! Ya me la comí yo Vamos, ahí ya está Estás muerta Lo siento por ti Ahí está ¡Cuédala! ¡Venidita derrotada! ¡Ca-o-o! Se repite mucho eso de Come on boy Come on boy Toma Torgal O sea, es un poco repetitivo Lo que dice ahí Clive En combate Sobraba tanto Tanta historia, ¿no? Punta del fuego Vale, mejor hará la carmesí Estupendo Y yo Un dominante ¿Cómo? Porque yo también soy dominante Soy el icon de fuego Vengar a su hermano Vale, ahora tenemos el otro poder El poder de ella Recordáis, ¿no? Que tenemos varios tipos de icons Creo que son tres Y ahí ya tenemos el icon de ella De Benedita Ya podemos cambiar Se lo ha quitado O sea, que Clive es el único que puede tener Varios Varios poderes Varios elementos De poder de icon ¿V mismos? Ya no tienes poderes Ya no eres dominante Sí, claro ¡Ay amiga! Ahora es una simple mortal Ah no, también tiene algo No, no puede ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Llegas tarde, mano derecha de Benedicta De Rulf ¿Qué ahora qué? ¿Benedicta? Ahora eres una persona normalita ¡Cómo fastidia! ¿Qué? ¿Her poder? ¿Qué... ¿No te abriste de ella? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué? ¿Ah menos? No, espero que el bear ha encontrado un camino Si Que guapo Domador de tempestades Vale, ese es el otro que estaba atrapado ¿No? El icon de fuego ¿Pero por qué no utilizo esos poderes antes? Y ahora si, de repente Your Grace Excelencia Aquí es el hermano Y no ha muerto Será el icon de fuego Será Clive Y ese es el hermano, tío El ave fénix, tío Cuidado, eh Él es Bamut Vamos a ver Entonces no era mi teoría No era cierta, ¿no? Bueno, lo dijo por decir, eh Una idea, sí, que me ha salido Vale, tempestades y galernas Obelisco Activado, bastión norbe Puerta este Habilidades de Garuda Ahora puedes usar los poderes de Garuda Despliega sus habilidades como Garras fulmineas o ciclón lacerantis Puedes comprar más información La parte de habilidades Vale Ok La destreza de Garuda Garra atractive Apresa a los enemigos pequeños Y los acerca a Clive Al usarla como un enemigo grande Tras disminuir su barra de ímpetu A la mitad Lo derriba Ay, amigo Vale Cuando tiene una barra de ímpetu Por la mitad Al utilizar la garra Lo derriba al suelo Aprovecha entonces Para infligir de más daño Habitual Me gusta Puedo alternar entre los Icons Con el E2 Vale Al comidad de Icon Puedes usar su destreza Y las habilidades Que las hay desequipado En el apartado de equipo Del menú principal Al ejecutar una habilidad de Icon Tendrás que esperar Que se recargue Para poder regresarla Puedes comprobar Las habilidades desequipadas Vale, perfecto Vale Ok Vamos a hacer un punto guardado Eso lo primero El poder de Garuda Excelente Vale Vamos a gastar un poco de experiencia ¿No? Tenemos aquí Tenemos 591 Vamos a bufar estas habilidades R2 Esto no suelo utilizarlo Vamos a bufar esta Escriba los ataques Del enemigo En el momento preciso Con R1 Para que el tiempo Fluya más lento Durante unos instantes En los que contraatacar Contraatacar O sea, que el tiempo Fluye más despacio Son 500 puntos Nada, vamos a bufar esta Ataque Son un ataque Con la espada Con la espada En el aire Con X cuadrado Si me gusta Esto es para llegar más alto Dominamos esta habilidad 71 Y ya está Bueno, tenemos ahora aquí Los de Garra Tratí Tenemos Ciclón Lacerante Que mola Y tenemos también Garras Fulmineas Me gusta Buenas partidas Ah, no puedo Buenas partidas aquí Vale, vale Equipo Esto queda así Esto me gusta Y me gusta Lo de atraer del arpón O sea, las garras Me gustan Y también me gustan Estas El ciclón Estas son cuatro estrellas Del ímpetu Me gusta Ay, amigo Vale, entonces Claro Este es el impulso ígneo Y este es la garra Tratí Es que el impulso ígneo Es muy bueno Vamos a ir con esta Vamos a probar un poco De esta De la De la garra De Garuda No del Fénix Vas a aprovechar El icon de Garuda A ver qué tal Solo para cambiar un poco El tema de combate Luego aquí no hay mucho más Sigo teniendo lo mismo Esto voy a seguir igual Estos son para buffar Pero el tema de Del fuego Del Fénix Entonces no, no hay mucho más Podemos ir por ahora así Vale Atributos Inventario Perfecto Lo que el viento se llevó Hicimos Bueno, gente Entonces vamos a Vamos a viajar A Aquí podemos viajar Mapa Está bloqueado Ah, está bloqueado Los viajes ¿Por qué? Pues vamos primero a ir al Ah, no puedo viajar Por ahora Todavía No me permite Hacer viajar rápido Quería viajar A la A la guarida Pero no me permite Es que continuamos ¿Te recuerdas Que al principio salía El de Fénix Bammut Peleando? Sí Cierto Yo creo que lo que Va a pasar Es que tú y tu hermano Van a pelear Transformados ya En el icon de fuego Por alguna razón Sí Posiblemente Puede ser una buena idea Así Vale, el triángulo Que tira Tira como magia Tira Qué guapo, ¿no? Vamos a ir con este Venga, va Con el de dos Podemos cambiar El cambio mola mucho ¿Eh? Te da el fuego Qué guapo Tenemos que venir aquí ¿No? El tema es que Todavía no podemos Hacer viajar rápido No te permite Estar bloqueado ¿No? Inaccesible Pues entonces Nada No vamos a ir hasta allí ¿Para qué? Tira Tira Me ha gustado más el Fénix La verdad que os lo digo Pero Vale Podemos alternar Entre una y otra ¿Sabéis por qué? Porque si tú alternas Puedes utilizar Cuatro habilidades Al mismo tiempo Ahora os lo explico Creo que sí, ¿eh? Si no me equivoco Por ejemplo Yo si voy alternando Entre una y otra Van cargando Las habilidades ¿Ves abajo? ¿No? A la derecha Entonces Si tienes Cuatro cargadas Cuando uno esté Debilitado Puedes hacer Dos habilidades De fuego De Fénix Y dos habilidades De esta Entonces Es como que haces Cuatro habilidades Seguidas Eso sí que también Está guapo Eso sí que también Está guapo Vamos a por aquí Un vistazo Aquí no hay salida Pero bueno Vamos a mirar O sea Un cofre O algo Es como hay algo Siempre hay algo Entonces sí que es Una nueva estrategia Cuando esté Debilitado Un enemigo Sobre todo Un boss Y tal Cambiar Entre una y otra Y utilizar rápido Las habilidades Porque ves Porque ves que Cambio súper rápido Es muy rápido El cambio De una habilidad A otra De un icon A otro Entonces bueno Se puede hacer Bastante bien Sí Esa es una buena Estrategia Muy buena Estrategia Mira Voy a intentar Hacerlo aquí Vale Hago así Hago así Cambio Hago así Y hago así ¿Entendéis? Es nivel 15 Esto Vale Vale Me está dando guapo Ya no queda Imposibilidad Y ahora podemos Entonces aplicar Esto Cambiamos Le damos Y haces Muchísimo daño 8000 ¿Visteis? Y si tomas Una sal Fortalecedora Más todavía ¿Visteis? Se nota que Bueno Ya tiene más nivel Vale Ahí estamos Utilizando ese cambio de icons Para hacer combos Con las habilidades Hace muchísimo daño Muchísimo daño Muchísimo daño Aparte es que cambia súper rápido Entonces así es que Estás muy Muy buffado Muy roto En el juego estamos rotos Aunque se ha notado un poco más la dificultad Pero tampoco es que sea una gran cosa Y cuando tengamos los 3 Seikos Imaginaros Lo que puede ser eso Digo si podías viajar Rápido Si, no puedes viajar Hay que continuar El juego no permite viajar Todavía No Es Gath No ¿Verdad? 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 No es yo Que jugaba con el fuego No No lo hacemos con las manos ¿Verdad? Liberó el dominante El icon de fuego ¿Verdad? ¿Qué importa es que están seguros? Algo que no hubiera sido No hubiera sido para ti Gav Solo haciendo mi trabajo Así que ¿Qué es su hermano? ¿Tú crees que tanto el hermano Creo que el hermano sigue vivo Nuestro hermano Y nos juntamos Hacemos una fusión En plan Fénix Y icon de fuego O algo así ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cid nos dijo De tu familia Lost mi alma De imperial De la vez Vengeance Es la única cosa Que mantiene De ti Gracias Oh Tranquilmente Brothers I reckon He likes You Ay Benedicta Ya no eres nada Sin tu poder Ah que el otro El rey Como se llama El otro lo mata Claro Ya no haces falta Ya no Ya no tienes el poder Sobras Adiós Garof Y tú igual Bueno 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 ¿Qué locura es esto? Con hachas Son vikingos Que ahora que No vas tan chulita Ya no es tan chulita Ahora vas a ver Lo que es Pasarlo mal Cid Si Cuando la salvó Cid La salvó De De que le dicesen algo Y la cuidó Y luego mira Como acabó la cosa Vamos 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 A casa ¿Es esto Adolphus? Mi Punishment Por no Escuchar A ti No No Este en medio Este tímulo El mundo Nosotros Núilenos CID Cid Esto Que cojones ¿Lo ha vuelto a conseguir? Graves del viento ¿A quién es ahora? ¿What? ¿Cómo ha vuelto a conseguir los poderes? Este sintió algo Por las llamas de Fénix Ahí está ¿What? Ha absorbido demasiado éter Si escuchas voces no sirve que le hagas caso Nido del dragón ¿Qué es? ¿Quién sabe lo que habrá ahí dentro? No hay agua Vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo Vale, ya podemos viajar Ya podemos viajar Aquí hay un mercader Que podemos hacer cosillas Y tenemos que poder viajar Para el Hacemos un viaje rápido aquí A ver si hacemos algo Nah Vamos a continuar Vamos a pasar esta misión de aquí Y luego vamos aquí Directamente a la guarida Y dejamos el directo Bueno gente Yo me retiro que voy a la piscina A combatir ese calor Vale, he pasado bien Alex en la piscina Hombre Vale, he pasado bien Yo luego a trabajar ¿Qué envidia me das cabrón? ¿Cómo puedes ponerse en el chat? ¡Cabronazo! Joder bro tío Me pones que vas a la piscina Que cabrón Y luego yo a trabajar Como dice Chokas ¡Vaya banda hijos de perra! ¡Qué broma hombre! Pásalo bien ¡Suta! ¿Qué cojones? ¿Cuántos hay aquí tío? Una por cada fragmento de su ser Pero si Pero son Dale duro ¡Hombre manso! ¡Gro! Mira Mira, mira, mira Mira manso Mira, mira Mira qué parasa estoy haciendo tío Unos asados de la virgen chaval Eso no lo haces tú Mira, mira Asados everywhere Vale, uno menos Pero ¿Cuántos hay aquí? ¡Madre mía! En medio ¡Guay! Vale, yo creo que ahora sí podemos atacar así Le damos Cambiamos Pero no podemos hacer nada Ahora sí Y ahora sí ¡Vamos! ¡Ojo eólico! ¡Ojo eólico chavales! Bueno, yo voy a matar a todas No voy a dejar ni una viva aquí No voy a dejar ni una viva ¡Gord! ¡Gord! Ministro vale, otro menos, vamos aquí nos va a quedar una viva hay que matarlos a todos vamos a tener nada más, nada más si, las refuerzas estaban bien, a ver, pero bueno, es modo rendimiento baja resolución, podrían estar mejor, pero bueno, está bien no me puedo quejar esta es combinación de habilidades, tío, es que machacas, tío bueno, bueno, vaya la que le he metido hombre, yo supongo que aquí puedes pasar puedes pasar sin matarlos pero bueno, yo creo que te da mucha experiencia, es bueno ir a por ellos por cierto, tengo que cambiar lo de en el equipo no, en el atributos tampoco, dónde está, habilidades, tampoco inventario, aquí, vamos a cambiar las salas fortales para protectoras ah, mierda, me he equivocado así me atajo, joder, me he equivocado aquí, da igual, bueno, protección, no pasa nada vamos vamos vale vamos a por el que hay de arriba elemento del viento vaya paliza, tío madre mía, voy a tomar una poción por si acaso va, solo nos queda aquel, ¿no? en principio tenemos que agarra al tornado no, 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 no vamos 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 una poción que nos viene muy bien presuramos vamos supongo que esta parte podrías pasar sin luchar contra ellas, ¿no? pero, joder, te da experiencia siempre es bueno mira, tenemos aquí otro obelisco, ¿no? activado nido del dragón estupendo sí, la experiencia siempre es bueno yo creo que aquí hay que matar a todo lo que veas sí, sí, está claro aquí no es un juego donde tienes que hacer ni sigilo ni ser inteligente aquí hay que ir a por todas ya está nido del dragón ojo del huracán perfecto vamos a la base mejorar continuamos cuando ponen aquí es que claro solo me queda media hora es que creo dividido en dos partes pero bueno lo que vamos a hacer es terminarlo del tema de la misión no sé si es muy larga este nido del dragón puede ser un combate complicado, ¿eh? bueno, vamos a la base a mejorar un poquito son las sims y dejarlo seguir 15 minutos más vamos a la guarida a ver si mejoramos alguna cosilla creo que por lo que he visto es mejor comprar que crear vale, tenemos esta empeora 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 una espada bastarda tenemos la espada larga superior pero la espada bastarda luego la podemos mejorar ¿eh? ¿qué pensáis? luego podemos mejorarla fajín lunar hostia esto sí podemos comprarla esto mejora seguro bueno, fajín lunar lo compramos y lo colocamos esto empeora 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 todo pavesianos y pociones nada espada bastarda espada bastarda sí que podemos comprarla luego mejorarla la espada bastarda tiene mejor pinta que la espada larga superior la longitud intermedia la hoja y su empuñadero permite ejecutar diferentes estilos de esguirma a una o dos manos lo que la convierte en uno de los aceros más populares entre mercenarios y esta que tenemos es liviana resistente lo que le convierte en una de las hojas más sencillas de blandir bueno, vamos a mirar que hay por aquí esto lo podemos mejorar no me da tiempo a tener una misión ya vale, podemos mejorar el fajín lunar vamos a mejorarlo y los pavis han mejorado sí vale, compramos la otra espada a ver qué tal sí, igual no me da tiempo de terminar la misión pero bueno lo podemos dejar por aquí ¿qué os parece? ya tengo una hasta la bastarda ¿no? no, no puedo comprar una vale, podemos comprar esta vamos a comprar esta vamos a mirar lo equipamos vamos a ver si podemos mejorarla podemos mejorar las dos mejorar es fabricar ah, estaba fabricando se quiere pollas vale, podemos mejorar esta vale fajín lunar superior sí vamos a tope y fajín lunar mejorado también lo podemos hacer pero empeora es mejora de superior ¿no? o sea, puedes también retroceder mejorar esto sube esto baja para pisar en superior venga, va bien si fabrico esto mejoramos perfecto fajín lupino mejorado perdemos aquí vale a ver cómo tenemos el personaje equipo tenemos esta va a estar a superior mucho mejor sin duda eh tenemos el fajín tenemos paviones superiores vale estupendo podemos vender mira tenemos otro anillo de apoyo pero es diferente el anillo de apoyo ah, no, no, no pero aquí pone dos ¿no? anillos de apoyo creo que tenemos dos anillos de apoyo ¿no? vamos a mirar si podemos venderlo esto lo voy a vender vamos a dejarle por ahí por aquí aquí tenemos ah, no puedo vender un anillo tío solo tengo uno ah, no puedo vender anillos ah, vale, vale esto nada y esto nada ok agotado brazos de trotamundos está guapo este pero bueno no voy a comprar no me hace falta y de hierro yo creo que los pavesianos están chulos bueno mira cómo tenemos ahora a nuestro amigo Clive ¿qué tiene por aquí? a ver es para entrenar ¿no? desafíos y fase bueno, no lo vamos a hacer por ahora y tenemos el chocobo gordo vamos a hablar con él chocobo gordo el chocobo gordo está ahí arriba creo que nos va a decir cosas de la historia ¿no? he tenido tantos usos buen día o ¿es suficiente? le cuento las aventuras y él nos cuenta los escritos y sabiduría de su viaje tendrán 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 vale calendario balistiano balistea sistema de flechas utilizados en la región gemelas la firma del pacto continental hace más de 800 años en el acontecimiento que marca el inicio de la era balisteana en los siglos transcurridos guerra de las regiones cerramos todo y este que es Egi es la criatura que invoca que nunca va Benedicta termino que ya aparecen antiguos manuscritos para referirse a aquellas criaturas compuestas por éter y engendradas a voluntad por varios dominantes un Egi es capaz de usar magia asociada al elemento de su creador tipo electricidad y desaparece cuando este muere magia el cristal el éter energía vital de la tierra origen de toda magia es el origen de toda magia que es lo que pasó a Benedicta consumido demasiado éter y apareció ese huracán dominantes bueno aquí podemos estar aquí una locura mirando todo esto el titán Eikon de la tierra cuyo dominante es Hugo Kupka es Hugo Kupka el dominante ¿y esta? criatura nacida del éter de Benedicta Armand la Suparna también de Benedicta joder Benedicta tío que crack el duende gigas Garuda Eikon del viento cuyo dominante es Benedicta Shiva Eikon del hielo cuyo dominante es Jill Warwick Jill la chica recordáis Jill que estaba al principio del juego Phoenix cuyo dominante es Joshua Rossfield y segundo Eikon del fuego es Mark Grace el que vimos anteriormente no es entonces el segundo Eikon del fuego no es no es Clive como pensaba al principio ese es hombre misterioso vale esto es importante verlo la verdad Espina tal esto nada el Molbof Anoceles Chocobo Montura y el Lobo Dragón Avis Fafnir que ahora rotamos y Stolas viene más bueno aquí todos los personajes si queremos verlos vale aquí tenemos aquí un bestiario de la Virgen Balistea Tormentía conceptos o sea aquí podemos toda la info del juego con mucha diferencia conceptos clave los cristales madres cristales el éter etcétera y el bestiario vale ok guapo esta parte guapo guapo algo más que ver por aquí no bueno gente pues vamos a hacer un punto guardado yo creo que es mejor dejarlo por aquí antes de empezar vamos a dejarlo aquí en el 1 sí tempestad y galernas bueno gente a lo de Youtube un placer como siempre espero que les haya gustado esta parte este combate esa parte de la demo también que hemos jugado el desafío del castillo para derrotar a Benedicta y conseguir una nueva habilidad de Eiko y ahora tenemos que luchar contra ella que se ha pasado de éter se ha metido éter hasta las venas y bueno vamos a ver que acontece y eso será mañana bueno Youtube un saludo chao